Luego de que Cristina Rivapalacio acusó a Daniel Bisoño de ser una persona violenta y de humillarla constantemente, una persona cercana a la familia nos reveló que cada que él salía de fiesta, bebía y consumía drogas y desquitaba con Cristina, al grado de ofenderla y golpearla severamente. Además, nos confesó que antes de salirse de la casa donde vivía con él, Cristina sufrió una terrible golpiza que la mandó al hospital con un derrame en el ojo y tres costillas fisuradas. Después de tener una carrera que iba en ascenso y de ser el galán de moda en México, William Levy dejó todo lo que tenía para irse a probar su arte en Estados Unidos, pero nada le ha salido bien, pues se llenó de deudas y no encuentra otra salida más que regresar. Platicamos con un amigo del actor y nos contó que ha pedido empleo en Televisa, pero no ha conseguido algo porque le dicen que ya está viejo. Después de que Becky Colombani, madre de Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, dijo que su hija era una manipuladora y mentirosa, platicamos en exclusiva con ella y nos dejó con el ojo cuadrado, cuando nos confesó que es tal la ambición de su hija que aunque a ella le gustan los hombres altos y ha dicho que no quiere a los bajitos, se casó con Edwin por su plata. Hace dos meses publicamos que el esposo de Michelle Viet, el torero Christian Aparicio, le había sido infiel a la presentadora con una chica de 23 años originaria de Aguascalientes. Ahora captamos a la rubia paseando en un centro comercial y entrando a un motel con su compañero Luis Caballero El Potro, con quien conduce el programa Tu Casa TV de MBS Televisión. Recuerda que es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.